A decir de Jesús Molina, la pausa en la Liga MX por la fecha FIFA llegó en un muy buen momento para América, ya que les permitió recuperar a jugadores lesionados como Rubén Zambuesa y trabajar en detalles en los que no habían estado finos como la definición de cara al partido del sábado ante Leones Negros. Por otra parte, el mediocampista Azul Crema indicó que se siente en buenas condiciones para asumir la titularidad y pensar más adelante en una posible convocatoria a la selección mexicana. Esas fueron sus palabras. Bueno, primeramente esta semana nos sirvió para recuperar a unos lesionados, Zambuesa que venía de una lesión y obviamente en ciertos detalles que nos faltaron el fin de semana pasado con Pumas. La verdad fue una derrota obviamente dolorosa porque es un clásico, porque creo que merecíamos más, pero bueno, sabemos que el fútbol es así. Desafortunadamente se perdió de una manera que no lo esperábamos, pero bueno, tiene que seguir para adelante, la confianza en el equipo sigue y seguimos con la mentalidad de decidir cosechar mucho. Bueno tío, como bien lo mencionas, específicamente la definición, tío, estamos trabajando en todos los sectores de la cancha, pero sobre todo a la hora de definir qué es lo que nos está faltando, tío, llegadas están teniendo 8 o 10 por partido, pero desafortunadamente no ha caído, tío, todo lo repetido, el fútbol es así, a veces entran todos y a veces se cierra el arco totalmente, pero bueno, tío, esperemos el próximo partido acertar en todas las ocasiones que tengamos. La verdad es que me siento muy bien física y mentalmente, la realidad es que venía ya de jugar, bueno, jugué Puebla, Tigres, después lamentablemente en mi entrenamiento me lesiono, me pierdo dos partidos y repito ahora con Puma, pero yo creo que me siento muy bien, sobre todo con esa confianza que quizá en algún momento perdí y bueno, yo pensando en retomar obviamente la titularidad y pensar por qué no en selección otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!